a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate, muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez, hijo, y doña Isabel, buenos días al país, y muy buenos días a don Álvaro Alvelo, mi abrazo, mi cariño y mi afecto de siempre. Yo simplemente voy a decir lo siguiente, todo lo que han planteado mis compañeros aquí sobre el tema de educación lo comparto, lo comparto, hay que buscar una solución. Ahora no se justifique el nivel de improvisación con que se ha manejado ese ministerio en los últimos dos años. Por más vueltas que me quieran dar, aquí luchamos demasiado por ese cuatro por ciento, y estamos volviendo de nuevo al pasado, como diría el la película esta de volver al pasado. Y cuando retratamos toda la realidad que estamos viviendo en el sistema educativo, y nos retratraemos a esas aulas de pocos metros cuadrados, con cincuenta y alumnos, eh, es penoso. Yo digo lo siguiente. Difiero de usted, no eran, no eran aulas de pocos metros cuadrados. Está bien. Eran aulas que estaban llenas de estudiantes, pero no de pocos metros cuadrados. Usted, bueno, pero si tú construyó. Porque hay que ver esas escuelas que se construyeron en la época de Balaguer. Le doy la razón. Enormes. Le doy la razón, le doy la razón, yo no voy a, yo no voy a entrar en discusión, no voy a entrar en discusión con usted con eso, porque yo tampoco voy a distraerme. Pero debo decir lo siguiente, con pocos, con muchos. Si tú construyes una aula para veinticuatro estudiantes, y le metes sesenta, y ahí la diferencia es del cielo a la tierra. Entonces, yo lo que voy a decir lo siguiente. Todo lo que nosotros estamos analizando acá, independientemente de la solución que hay que buscarle, esto tiene un solo nombre, apellido, se llama improvisación. Improvisación y falta de planificación. Nosotros no sabemos aquí cómo crece la población escolar cada año. No sabíamos nosotros el desbordamiento que hay aquí de una inmigración irresponsable, desbordada, que rompe todos los esquemas de los servicios de salud, incluyendo educación. No lo sabíamos eso nosotros. ¿Qué es lo que hace un gobierno? ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo? No es planificar. No hacer las proyecciones del crecimiento poblacional, de la economía, y en función de eso, comenzar a trabajar. Y qué bueno que a veces las cosas ocurren, porque aquí se criticaron mucho la construcción de las aulas, y decían que eso eran guacales vacíos. Bueno, pues hoy se llenaron los guacales vacíos, y tenemos dos años, y tenemos cerca de 800 guacales vacíos, que en dos años no lo han podido terminar, y a mí no me vengan con esa pendejada de que nudo legal, que esto, que lo otro. Que en dos años usted resuelva. Usted tiene un congreso en su mano, y usted le ha dado la gana de modificar esa ley, se modifica. Usted tiene el perito para hacer todo el levantamiento en cada una de esas obras, hacer un levantamiento, hacer a una auditoría, determinar lo que le falta, el que compró, bueno, porque tú tienes dos años, yo no sé si es fácil o es mentira. ¿Y quién te dijo a ti que el gobernar es fácil? ¿Quién te dijo a ti que el gobernar es fácil? Pero te pregunto, meta preso al funcionario, pero, bueno, bueno, pero el problema es, Susana, ¿qué tú vas a hacer ahora? Bueno, porque construyan nuevas aulas, en dos años, excúlsame ahora, en dos años no pudieron construir nuevas aulas. Están intentando. Entonces que no, eso no tiene justificación, Susana. Sí, sí, feliz. Bueno, pero está bien, usted la justifica, justifíquelo usted, de su punto de vista, y se lo respeto. No, pero justifíquelo usted, Susana, no lo voy a justificar yo. Está bien. Porque usted tiene un congreso para modificar esa ley. Usted tiene todos los peristos que usted le tiene encima, para usted agarrar y hacer una auditoría individual a cada una de esas obras en dos años. ¿Cómo? Y no se han hecho 60 mil auditorías en Cámara de Cuento y toda la parte. Y si un ingeniero le entregaron un dinero y no construyó esa escuela, entonces usted devuelve el dinero o va a precio. Y no estamos buscando, tratando de recuperar los robados. Y si un funcionario cogió el soborno por esa obra, que vaya preso. Ahora, ¿qué tiene que ver la obra con los actos de corrupción o la incapacidad gerencial que se pudo haber tomado en un momento determinado? No, el problema es que la obra está paralizada. Está paralizada por las razones que han implicado. Un nudo legal. Coño, pues rompan el maldito nudo legal. Rompan el nudo legal. Bueno, si lo han hecho, entonces busquen la respuesta. Bueno, nosotros tenemos aquí ochocientos y pico de aulas, en la mayoría de ellas, por encima de un ochenta por ciento prácticamente de determinación. ¿Cuál es el problema? Que no pueden. Ahora vamos a alquilar, alquilen todo lo que quieran, alquilen hasta la butaca, pero busquemos solución a este problema. Miren, otro orden, en otro orden, voy a decir lo siguiente. Le voy a hacer un llamado de detención a la Oficina Metropolitana de Servicios Autobuses Onza, sobre el tema del desorden que hay ahí en la entrada de Los Ríos. Un llamado de atención a Conatra, porque ahí ahora usted tiene a Conatra, que tiene el corredor de la Nuñez de Cáceres, y usted tiene ahí a Onza, que tiene dos corredores. Ustedes tienen dos terminales de autobuses, en la en dos, en las dos principales entradas, tanto de Los Ríos como de la colina del seminario. Recordar que la avenida Los Profesionales de Los Ríos tiene el problema de que hay un carril con el que tú no puedes contar, que de parqueo. Ese otro elemento. Hay un carril que simplemente hay que restárselo al espacio de vía. Entonces, en ese, ahora están cogiendo el área del hospital de la diabetes, para, 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 del diabético, del instituto de la diabetes, para hacer, para parquear esos vehículos, obstruyendo el tránsito y provocando grande embotellamiento. Y por último, le voy a pedir a nuestro amigo, director del Intran, Hugo Vera, que coge el control de eso. Que tome el control de eso, Hugo, es un tema administrativo, hermano. Es un tema administrativo que está por encima que tú eres el que tiene que tener el control de eso. Y te voy a explicar por qué. Conatra, Conatra, le quitó, para no decir que le robó al Estado, una de las áreas verdes más grandes que había aquí en el kilómetro nueve. Conatra, Antonio Marte, el senador, se quedó con la parte norte de las áreas verdes del kilómetro nueve y Juan Ubiere se quedó con el área sur del kilómetro nueve. Y ahí ellos tienen el despacho de todos esos autobuses en esa amplia área. Y la distancia que hay entre los ríos, la entrada de los ríos, ahí donde ellos tienen el parador, y el nueve son menos de dos kilómetros. Y la onza tiene una estación de autobús ahí en el kilómetro nueve, después del destacamento. Entonces, si esas dos empresas, una pública y otra privada tienen áreas de despacho de esos autobuses, ¿por qué tienen que tener diez y quince autobuses varados en ambas partes de la vía, provocando grande embotellamiento y provocando una situación difícil en la entrada de un hospital? Y es un llamado de atención que le hago a las dos empresas, ¿por qué ya no tienen responsabilidad social? Si a Antonio Marte usted le diera aquí el polígono central, aquí la Churchito 27, para hacer una parada, a él le importa, él le mete una parada en la, en el centro de la ciudad. Lo mismo que la onza, porque son empresas, ahora la responsabilidad es de Hugo Vera, que manda un inspector allá y que resuelvan ese problema. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!